Bienvenidos a la Semana Santa en Castilla y León, en Televisión. Les saludamos en directo desde las inmediaciones de la Plaza de Regla, en la capital leonesa, con estas espectaculares imágenes aéreas. Es el plano cenital en el pórtico de la Catedral de Santa María, la Catedral Leonesa, escenario en unos instantes de lo que será el peregón de las bienaventuranzas en una mañana, esta de Jueves Santo, que observa estrictamente aquel aforismo tradicional de que hay tres jueves en el año que reluce más que el sol. Jueves Santo con Corpus Christi y el día de la ascensión. Bueno, pues este luminoso Jueves Santo en la capital leonesa, en el que regresa, tras los dos años de inevitable suspensión pandémica, la cofradía del Santo Cristo de la Bienaventuranza, en esta su anual estación de penitencia desde su sede en el barrio de San Claudio. Se lo vamos a contar en directo aquí en Castiel León Televisión, con la ayuda, eso sí, de dos destacados papones, papón y papona leones. Está con nosotros el responsable de comunicación de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de León, papón de larga tradición familiar y también de hondo sentimiento, Julio Sabrina, querido Julio, buenos días. Buenos días, Chema. Julio, que ayer, bueno, nos delitó, hizo que muchos leoneses y muchos visitantes disfrutaran de la ronda lírico pasional de la cofradía del desenclavo, de la que en esta edición 2022 ha sido mantenedor. Pues sí, anoche fue una noche especial, una noche bonita, emotiva, con un orgullo que el desenclavo me encargara su ronda lírico pasional de larga tradición y la verdad es que disfrutamos, disfrutamos. Y también, pues una papona leonesa que además por su condición de experta en arte, no en vano es conservadora, restauradora del Museo Casa Botines Gaudí, es también una apasionada de la Semana Santa y en su taller ha realizado pues numerosos trabajos de restauración de distintos elementos patrimoniales de la Semana Santa. Sara Castellón, buenos días, bienvenida. Buenos días, Chema. Bueno, pues con ambos les vamos a intentar llevar la emoción, la vivencia intensa de esta cofradía protagonista casi absoluta en la mañana del Jueves Santo, a excepción del pregón a caballo de la cofradía de las siete palabras, que no es estrictamente un acto penitencial, sino más bien un acto de carácter protocolario que anuncia lo que será su cortejo en la tarde del Viernes Santo. Hoy el color que tiñe las calles de León es el azul celeste. Y aquí tenemos ahora el... bueno, hemos visto pasar obviamente pues todo lo que antecede al cortejo, la cruz parroquial que tradicionalmente abren los cortejos profesionales y los cinco pasos en esta ocasión que procesionan, porque falta la Virgen de la Pasión. Eso es. Y aquí tenemos la imagen del paso de nuestro señor Jesús Nazareno. Sí, tenemos el paso de nuestro señor Jesús Nazareno. Es un paso realizado por Ana Rey y Ángel Pantoja, dos gaditanos, dos escultores gaditanos de una calidad altísima, la verdad, y no es el único paso que... no es el único... la única imaginería, en realidad, que han realizado estos escultores en las Bienaventuranzas. Sí, prácticamente la Comunidad de la Bienaventuranza ha encomendado la confección de su patrimonio escultórico básicamente a tres imagineros. Este tándem que forman Ana Rey y Ángel Pantoja, el escultor zamorano Ricardo Flecha Barrio y José Luis Casanova, que realizó la copia del paso titular El Cristo de la Bienaventura. Y Julio, pues bueno, la emoción... la verdad es que estas imágenes son espectaculares. Absolutamente espectaculares. Y la emoción de... nos viene un poco a la cabeza a todos, ¿no? El volver a la calle después de un paréntesis, como antes comentábamos, Chema, un paréntesis que ha supuesto muchas cosas, pero que ahí vemos, pues un poco la... que la tradición está viva, que no se va a perder, que se va a mantener, y yo estoy convencido que se va hasta incrementar. Suele que ver la plaza, la gente acompañando, ha respondido muy bien en todas las procesiones, los leoneses y quienes los visitan, han estado ahí en todas las procesiones acompañando, arropando, y me parece que es un momento bastante emocionante y nos queremos poner bajo el capillo de los hermanos de la Bienaventuranza, cómo se sentirán en este momento en la plaza de la Bienaventuranza. Más de 1.100 hermanos y hermanas conforman esta cofradía fundada el 8 de junio de 1992 en su templo parroquial de San Claudio, de cuyas inmediaciones ha salido esta procesión, en concreto del patio del rectorado de la Universidad de León, del Alvaitar, a donde regresará de nuevo con algunos cambios en su itinerario y también en el punto de recogida que en los últimos años venía siendo el patio del Instituto Juan de la Encina. En su momento utilizó el patio del Colegio de San Claudio, han ido variando el punto de recogida y este año, como consecuencia de las obras que se están efectuando a la cubierta, la procesión se recoge en el mismo punto en el que salió el patio del rectorado de la Universidad y también una novedad, Sara, en el trono del paso titular. Este año hay muchas novedades respecto a los tronos. Tú, por cierto, has restaurado uno de ellos. Sí, bueno, no concretamente de... No de San Claudio, pero sí de la redención. Eso es, de la redención. Y sí, tenemos varias novedades en esta cofradía que estamos viendo. Estrenan trono, de hecho, estrenan trono con el paso titular, que ya ha habido varios cambios, varios estrenos de trono a lo largo de su recorrido y este año toca, es uno de ellos. ¿Qué es lo que más sufre de los tronos? Suponemos que esencialmente son los agentes atmosféricos, la lluvia cuando se produce, lo que produce deterioros, pero cuando tú te has enfrentado a la restauración de un trono, ¿cuáles son los elementos más deteriorados? Bueno, pues generalmente el barniz. Cuando hablamos de la estructura de la madera, al final lo que más estropea es el barniz de una forma lógica. El barniz es lo que nos protege en los cuadros la pintura, en el trono la madera. Entonces protege la madera, pero él envejece y sufre. Por eso cada cierto tiempo, que ha sido además la restauración que yo he realizado este año, cada cierto tiempo el barniz debe retirarse y colocar uno nuevo para que siga cumpliendo sus funciones. Y al final para que estéticamente esté correcto, esté bonito. 5 cámaras están proporcionando señal a la realización, entre ellas un dron que surca los cielos leoneses y que proporciona imágenes en directo. Lo que ustedes están viendo en este instante es lo que está ocurriendo. Es la primera vez que se utiliza un dron en directo. En otras ocasiones había imágenes aéreas, pero imágenes grabadas previamente. En este momento el dron nos sirve esas imágenes espectaculares que han visto ustedes en pantalla. Los 80 braceros que portan el nazareno, que tiene Julio una variante iconográfica, porque vemos que no aparece la cruz completa, sino el travesaño corto, algo que también está presente en otras cofradías, como la agonía de Nuestro Señor. No es la imagen habitual de un nazareno. La imagen típica es una imagen de vestir, además que es en León, no hay tantas imágenes de vestir. Y la verdad es que la bienaventuraza ha ido construyendo en torno a su barrio, como no podía ser de otra manera, una sensación de cofradía de mucho arraigo. Las cofradías siempre hablamos de nuevas, históricas. A mí me gusta decir siempre que no hay cofradías nuevas ni viejas, hay cofradías. Y al final, Bienaventuraza ha hecho una labor en San Claudio y esta imagen me consta que es muy querida por braceros, por hermanos de la cofradía y también por devocionarios. Con lo cual, lo que hablamos siempre la arraigo, la arraigo a la parroquia y al entorno del barrio. Es una cofradía muy de barrio, como puede ocurrir con Jesús Divino Obrero, el Santo Cristo del Perdón, porque hay cofradías que indudablemente no tienen ese componente de barrio. Están radicadas en un templo, pero quizás no tienen esa característica. Aquí su fundador, el recordado padre Carmelo Rodríguez del Cueto, que precisamente procedía de la iglesia de la parroquia de San Francisco de la Vega. Quizás por eso, y capitalizando la experiencia que le proporcionó la cofradía de inspiración ferroviaria, quiso alumbrar, inspirar esta fundación en el año 2002, en ese periodo especialmente intenso, fecundo para la Semana Santa Leonesa, con muchísimas fundaciones que se habían interrumpido en los años 60 y que a partir del año 1991, con nuestro señor Jesús de la Recepción, se abrió un largo periodo de muchas fundaciones que prácticamente triplicaron el número de cofradías que existía hasta aquel momento. Y esta cofradía que llegó prácticamente en paralelo con el desenclavo, también con el santo sepulcro, esperanza de la vida, han enriquecido considerablemente la Semana Santa, han aportado diversidad desde el punto de vista patrimonial, con imágenes importantes, con otros estilos, con otros planteamientos iconográficos, y vemos el momento en el que el paso titular de la cofradía, el santo Cristo de la Gran Venturanza, escoltado por la policía local de Gran Gala, hace su entrada en la plaza de Gran Gala, es posiblemente hoy la imagen más buscada. El Cristo Moreno, una talla anónima del siglo XX que se venera en la iglesia parroquial de San Claudio, y esta copia profesional que realizó en el año 2004 José Luis Casanova, que es hermano de la propia cofradía, y es una estampa inequívocamente ligada a la mañana del Jueves Santo leonés, acompañado naturalmente por su agrupación musical, una de las más numerosas, más de 100 componentes, en una agrupación musical importante, que ha ido creciendo extraordinariamente en calidad y en número de componentes, y que también brilla con luz propia en esta mañana de Jueves Santo. Una imagen de Cristo Sagrado de Julio, pues también muy decrucificado, muy particular, con un trono espectacular. La verdad es que, y además esa tradición del adorno floral, el monte de claveles, me gusta destacar siempre, a nivel personal, el gran trabajo que hay detrás de todo esto, el gran trabajo del montaje de la cofradía, el gran trabajo del adorno floral, para que todo esté dispuesto cuando los hermanos se disponen a sacar la procesión. Es importantísimo. Igual que hay que destacar, porque es de justicia, todo el trabajo de policía local, todo el trabajo de protección civil, todo el trabajo de las cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, su cariño haciendo escolta a los pasos de la Semana Santa de León. Yo creo que eso es una labor que hay que destacar, porque sin todo eso, es muy difícil que la procesión lucida, como está luciendo esta mañana, como tú antes muy bien decías, Chema, de reluciente del Jueves Santo. Y ese Cristo Moreno, que están las devociones de un barrio, están las peticiones y los ofrecimientos de un barrio, que también me consta por relación de personas muy cercanas, que es muy, muy, muy venerado, y que San Claudio, dicen que el Cristo nunca se siente solo. Y ese adorno floral, Sara, ese rojo pasional, esa especie de montículo que corona la cruz con el Señor Agonizante. Es muy bonito, es muy bonito y es, bueno, visualmente espectacular. La verdad que esta cofradía, lo comentábamos antes, que realmente entre el azul, que es el azul celeste que tienen, y es un color muy poco asociado a todo este tipo de actos. Entonces ya simplemente ese azul tan característico y con la imaginaría que tiene esta cofradía, a mí me parece visualmente espectacular, muy potente. La denominación de la propia cofradía, esta vocación, Santo Cristo de la Aire de Venturanza, hace referencia a la vocación de la cofradía de ofrecer a los hermanos un camino basado en las enseñanzas de Cristo recogidas con especial interés en el famoso Sermón de la Montaña y que la Penitencial, la Corporación Penitencial de San Claudio, rememora ante el primer templo capitalino en la mañana de Jueves Santo. En este recorrido que acompaña el público a todo el cortejo y que tiene su punto más destacado en este instante, la llegada de la procesión a la catedral y el sermón de las bienaventuranzas, que es el eje que da fundamento, que da consistencia litúrgica a esta procesión, como decíamos, protagonista absoluta en esta luminosa mañana de Jueves Santo del año 2022, el año en el que ha vuelto la pasión a las calles. Realmente nunca ha dejado de estar ahí. A lo largo de estos dos años hemos visto los pasos con la imaginación. Hemos sentido a los braceros en el corazón. Realmente estaban ahí. Ahora los vemos con los ojos, percibimos a través de los sentidos, del oído, de la vista, todas las intensas emociones que produce la Semana Santa en su manifestación externa. Las procesiones de la Semana Santa se ha celebrado, pero las procesiones nos han faltado. Han vuelto y lo han hecho con la fuerza que tienen ustedes en este momento en pantalla. Los más de mil hermanos y hermanas que se van congregando en ese punto con la presidencia civil y eclesiástica, ya aguardando la llegada precisamente de la talla titular. El santo Cristo de las bienaventuranzas, ante la estampa siempre imponente de nuestra pulcra leonina. La Catedral de León, testigo pétreo, año a año, de tantos momentos cofrados, porque es la Catedral de Julio, uno de los pasos, no vamos a decir obligados, porque los recobridos son muy diversos. Por ejemplo, teníamos el martes el acto de perdón de la cofradía ferroviaria del Barrio de la Viga, y tantos actos que se celebran en la Plaza de Regla. Incluso el encuentro de Nazaret no se celebran hoy en algunas ocasiones. Así es, y además, en cualquier caso, yo creo que caminar por la Catedral con esta, decía Sara antes, con esta iconografía, con esta imaginería, es algo espectacular, algo que distingue a León, que cualquiera de nuestras queridas cofradías al final rinde tributo y al principio parte de ahí, bueno, pues muchos de los ofrecimientos, muchas de las promesas, que tiene algo especial. La Plaza de Santa María de la Regla tiene algo especial, y es verdad, en alguna ocasión, por las obras realizadas en la Plaza Mayor, hasta la propia cofradía de Dulce Nombre tuvo que realizar el acto del encuentro, se me ocurre la despedida del Jueves Santo de la cofradía del Gran Poder, en fin, el paso de María de Dulce Nombre, la tarde de los Jueves Santos, a muy poquito de la majestuosa cena, luego es una plaza que encierra mucho y guarda mucho de nuestra Semana Santa. Vemos las personas que acompañan, que siguen el caminar de la talla del Señor de la Bienaventuranza, las magolas, que siempre aportan Sara vistosidad, es un elemento imprescindible. Así es, así es, y ahora que lo tenemos en pantalla, recordemos que están estrenando Trono. Cierto, estrenan Trono. Ciertamente es un paso que siempre se ha caracterizado por la monumentalidad, salvo quizás en los primeros años, en los que naturalmente la cofradía estaba aún en precario y he ido construyendo, incorporando y mejorando notablemente su patrimonio, pero este trono, madera labrada, es realmente espectacular. El efecto visual del conjunto es muy, muy, muy impresionante. Sí, es espectacular. Podemos decir también que la talla, y volviendo un poco a la conservación de las imágenes y a todo eso que comentábamos antes, la talla, como decíamos, es una réplica del original, porque la original fue una imagen que no se creó para procesionar, por tanto tenía un peso demasiado elevado y estaba deteriorándose mucho, porque hay maderas, no todas las maderas sufren lo mismo a la intemperie y concretamente esa talla que sacaron inicialmente no estaba preparada para soportar todos los cambios de temperatura, de humedad y estar, bueno, procesionando. Y repito que tenía mucho peso. José Máscara se lo ha hecho un trabajo extraordinario. Brutal, sí. Brutal y bueno, es que realmente es una réplica casi exacta. Que seguramente aportará con su utiliza algún matiz del propio actor. Siempre el gesto del autor, de todas maneras, se me viene a la cabeza ahora la similitud que tiene en nuestra semana de pasión, en nuestro mundo cofrade, lo que hubo que realizar con lo de Cristo de los Balderas en la iglesia de San Marcelo, cuando se tomó la decisión, por lo que ahora comentaba Sara, de que Cristo se estaba deteriorando y se realizó una copia de Gran Calado también y además que en la calle tiene una vistosidad extraordinaria. Sí, son prácticamente inconfundibles, o sea, son tallas que, réplicas, fidedignas completamente que son muy difíciles de distinguir del original. Y vemos ya el resto del cortejo que se va situando, vemos la presidencia eclesiástica que preside del obispo de la diócesis de León, Monseñor de Las Heras, este año omnipresente en los cortejos procesionales. Es su primera Semana Santa con procesiones, es la primera vez porque se incorporó a la diócesis en el año 2020, con lo cual esta es la primera oportunidad que tiene para asistir, para conocer, para vivir las profesiones y se ha prodigado a lo largo de toda la semana en muchísimos cortejos y aquí le vemos también presente en esta mañana de Jueves Santo. Bueno, como ven, toda la ciudad, todos los estamentos, entidades, instalaciones, como comentaba Julio, naturalmente las Fuerzas Armadas, los distintos cuerpos de policía, los servicios públicos, los profesionales de la hostelería, los medios de comunicación, la Cámara de Comercio también. Naturalmente toda la ciudad es bulle en Semana Santa, León es ciudad de Semana Santa, cada año crece en vistosidad, en ese poderío que proporcionan actos como el que estamos contemplando. Yo sigo muy sugestionado por las imágenes aéreas porque la verdad que este estreno de Castilla y León Televisión del Drone en Directo, que también disfrutaremos mañana en la procesión de los pasos, en la procesión oficial del santo entierro, es realmente espectacular. Y tras el señor de la bienaventuranza llegan los pasos marianos, en este caso nuestra madre de la piedad, empujada por 72 braceras y escoltada por alumnos de la Academia Básica del Aire de León el Paso, tallado inequívocamente castellano por el escultor zamorano Ricardo Flecha Barrio, un gran artista, también profesional de las enseñanzas artísticas, que ha hecho aquí un trabajo muy particular, una piedad muy distinta de las habituales, un Cristo totalmente yacente prácticamente, ligeramente recostado en su pierna, pero tiene una composición muy diferente de la piedad artística, absolutamente, es una composición diferente como ya hemos podido ver en otros pasos de esta cofradía y bueno como dato, porque se sepa un poquito también, está realizada en madera de cedro, casi todas las tallas que sacan están en madera de cedro, porque es una madera que se trabaja muy bien y que pesa poco, que es lo que se necesita en estos casos y concretamente esta piedad, bueno, está en madera de cedro y está policromada al óleo, es óleo la pintura que vemos y bueno, pues iconográficamente muy diferente como estamos diciendo. La pureza del blanco en el exorno floral y la talla que ocupa su sitio en esa escenografía que se dibuja en la plaza de Regla instantes antes del acto central de la procesión, el sermón de las bienaventuranzas. Es una imagen, Julio, con un alto dramatismo. Absolutamente, y además que tiene una presencia en la calle muy atractiva para lo que decíamos en lo visual y sobre todo que refleja ese dolor, ese momento tan cumbre con un Cristo en manos de su madre y que las braceras de este paso de la cofradía de la bienaventuranza conservan desde el principio ritualidad exactamente igual que con el Cristo, con su Cristo moreno, esa actualidad de participar en sus actos también íntimos y profesionales, no tan profesionales como pueda ser el diacrucis que sale de San Claudio nocturno, que se ha convertido también ya en un emblema para la cofradía. Y lo que decíamos al principio, ese arraigo, ¿no? Una imagen acaba teniendo sus momentos más íntimos al torno a esa imagen y a lo que supone la comunión con sus hermanos, ¿no? Bueno, mirad, espectacular desde aquí la vista. Sí, esta vista lateral de la imagen que nos permite, por la propia posición del señor, contemplar el rostro. Ciertamente la originalidad de la composición tiene alguna dificultad respecto a la visión desde a pie de calle, pero eso se suple precisamente con ese intenso, intenso dramatismo que hace que sea una talla, una imagen que transmite, que transmite mucho. Y tras la piedad llega el último de los pasos que conforman el cortejo de los maría santísima de la misericordia, para que vemos entrando bajo palio, ese palio azul radiante, deslumbrante, el color característico de esta cofradía que tiene su sede en la iglesia de San Claudio y que aporta cinco pasos, cinco conjuntos escultóricos a este cortejo de la mañana del jude santo. Y bajo palio, la imagen de María Santísima de la Misericordia, pujada por 80 braceras y que salió de la gubia de Ana Rey y Ángel Pantoja en el año 2015. La imagen de La Misericordia de la Madre, coronada. El plano espectacular Totalmente Vamos a pedir a nuestro realizador que nos lo cuente unos instantes Para Contemplar El avance lento Cadencioso de las braceras Haciendo su Entrada Absolutamente espectacular En la plaza de regla Esto desde luego Es una postal Julio Es una postal Y además nos estamos viendo Decíamos también hace un momento Como la gente está arropando El desfile, el cortejo profesional Como la plaza está Como nunca, podríamos decir ¿Por qué? Pues por esa necesidad De volver a la calle, de volver a encontrarnos Y de volver Al presente del recuerdo Porque decías antes Chema Que hemos estado dos años Que no ha habido Semana Santa, no, Semana Santa Si ha habido, lo que no ha habido Han sido cortejos, desfiles profesionales Y yo creo que volvemos Casi al presente Parece que no hubieran pasado esos dos años Está la plaza como un juego de santo De bienaventuranza Y ellos se tienen que sentir muy orgullosos De lo que De lo que hoy están escenificando Como antaño En la plaza de la quebrada El azul sara Que es un color muy mariano Decimos que es un color original Que en otras ciudades Naturalmente hay hermandades Que visten de azul El león Es inédito el color Hasta la fundación De esta cofradía Pero sí que es un color Muy mariano Hay muchas vírgenes Que de salida En procesos de la vista de azul Sí, por supuesto El azul Es uno de los colores Más identificativos De la virgen Y bueno De hecho En la gran mayoría De los pesebres El manto de la virgen Es azul Sí, sí El azul tenue El azul cálido Como el de los campeones El azul purísima Que dicen los taurinos Los trajes de los toreros Purísima y oro Pues así es Este Esta estampa De la virgen De la misericordia Que entra En la plaza De regla Para asistir A este Sermón De las Bienaventuranzas En este Punto Intermedio De su recorrido Tras el cual Comenzará El regreso A las inmediaciones De su sede En el barrio De San Claudio Arropada Naturalmente Por su gente Por la Fenigresía Por los parroquianos Y por los miles De leoneses Y leonesas Y de turistas Que desde Prácticamente El primer día Desde el viernes Del 9 de julio Que tradicionalmente Era sola Vamos Vamos a escuchar Un instante A la banda De la soledad Que acompaña Esta imagen Ahora Luego les escucharemos Banda De carácter Independiente También ya Muy consolidada Es un mundo Es un mundo muy dinámico Julio Este De las bandas Porque Llegan Otras van Pero Sigue Habiendo Entre los Jóvenes Cofrades Una gran Afición Por la música De la semana Senta No Yo siempre He dicho Que si sumáramos El número De Bien de Papones De hermanos De portavillas Por el contrario De Como tú Me decías Bandas independientes Suman Una gran cantidad De personas Que están Todo el año Dedicadas Al instrumento A la partitura Al aprender Al construir una marcha Al adaptarla Y es importante El obispo Que perfuma La imagen De Cristo Titular De la cofradía El señor De la vida De la naturaleza El rey De reyes Esta mañana De comisanto El paso Que se detiene Y que los voceros Colocan Sobre los Entemozos En estos Instantes Previos Del acto Vemos ese Público Que va Abarrotando Y Comienza En este momento El Pregón Que les vamos a ofrecer En directo Aquí en Castilla Y no en Televisión En esta hora De todos En este camino De Iglesia Sinoval Como santo Pueblo Fiel de Dios Que peregrina En comunión Tal y como Manifestáis En vuestra Procesión Esta mañana De Jueves Santo Por las calles De León Este templo Simboliza Nuestra unidad Y comunión La que también Construís Vosotros Y aquí Recordamos Que para seguir El camino De la vida Cristiana Hemos de beber El agua De las Bienaventuradas Agua De una fuente Que siempre Mana y corre Aunque sea Benoche Como canta Con belleza Y profundidad San Juan De la Cruz Hermanos Encontramos Encontramos Este Jueves Santo De 2022 En las Bienaventuranzas Bienaventurados Los Bienaventurados Es decir Dichosos Quienes se conforman Con poco Y no se quejan Quienes No ponen su corazón En tanto Como nos sobra Sabiendo Que hay muchos Hermanos Y hermanas Que no tienen Lo necesario Bienaventurados Los mansos En medio de guerras Y noticias De crueldad Inhumana Mantienen La paz Del crucificado Y buscan La luz De una vida Nueva Que termine Con las Tragedias Que vivimos En este Valle De lágrimas Bienaventurados Los que lloran Los que se conmueven Con cualquier Sufrimiento No sólo De los cercanos Sino también De los lejanos Y desconocidos A quienes consideran Hermanos Bienaventurados Los que tienen Hambre y sed De justicia Dichosos Por Su perseverancia Da esperanza A quienes Desconfían Y recelan Y nos mantienen En tensión Para acercarnos Al reino De Dios Y su justicia Bienaventurados Los misericordiosos Los que no tienen Miedo De ser acusados De buenistas Porque no lo son Los que saben Liberarse De bajos deseos De rencores Y venganzas Y perdonan Como Jesús Nos perdona En la cruz Y nos enseña A perdonar Bienaventurados Los limpios De corazón Los que alimentan Los que alimentan Buenas intenciones Y se liberan De las malas Los que dejan Ver a Dios A través de su mirada Los que inspiran Bondad Y ternura Cristalinas Que curan Las heridas Del alma Bienaventurados Bienaventurados Los que trabajan Por la paz Sin desmayo Y siguen Creyendo en ella A pesar De tanta guerra Porque su principal Estratega Es el Cristo De la bienaventuranza Príncipe De la paz Bienaventurados Los perseguidos A causa De la justicia Porque aprenden A responder Como Jesús En su pasión Y cru Sin volver Ni esconder El rostro Ni por supuesto Devolver Insultos Ni injurias Antes bien Responden Con el bien A la justicia Y nos enseña A tratar A todos Con tal Magnanimidad Bienaventurados Bienaventurados En fin Los perseguidos Y calumniados Por ser Discípulos Misioneros De Jesús El Crucificado Resucitado Ellos son Dichosos Aprenden a seguir Al maestro Hasta el final Y así Caminan Fuertes Y alegres Que Dios Nos conceda El inmenso Don De beber El agua De las bienaventuranzas Para alcanzar El reino De los cielos Ser Consolados Herder De la tierra Ser Saciados De justicia Y misericordia Ser Llamados Hijos De Dios Y Contemplar Su faz Hoy Podemos ayudarnos A imaginar El rostro De Dios Mirando Al Santo Cristo De la bienaventuranza A María Santísima De la misericordia A nuestra madre La piedad A nuestra Santa Cruz Y a la Virgen De la pasión Que vuestro compromiso Vuestra fraternidad Y espiritualidad Así como la oración Y los sacramentos Os ayuden A hacer realidad En vuestras vidas Las bienaventuranzas Y a seguir Repartiéndolas Entre todos Los leoneses Que sea Enhorabuena Buena puja Y buena procesión Hasta San Claudio El sermón De las bienaventuranzas Con la palabra La voz La reflexión De Monseñor Luis Ángel De las Heras Verzal Obispo De la diócesis De León Que por primera vez Participa En los cortejos Profesionales Y también Por primera vez Pronuncia Este sermón De las bienaventuranzas Con ese Llamamiento Pastoral A la Reflexión A ese Sentido Profundo Religioso De la Semana Santa Que lo que vemos Son imágenes Realmente El Señor Está en el Sagrario Y en nuestros Corazones En el de Los papones En el de Los espectadores Y en el de Todos aquellos Que entienden El sentido De la Semana Santa En León O en cualquier parte Del mundo Esto es lo que da Realmente Sentido A este Espectáculo Poético Que se manifiesta A través del arte De la cultura De la tradición Y que Produce Tan hondos Sentimientos Sentimientos Que son capaces De vencer A la historia Que pasan De generación En generación En algo Julio Que tiene un Inequívoco Componente Familiar Porque esto No surge Generalmente Espontáneamente La inmensa mayoría De nosotros Lo hemos visto En casa Lo transmitimos Y esto es lo que Explica Que la ilusión La pasión Intensa Para la Semana Santa Permanezca Inalterable Año tras año Década tras década Seguro tras siglo A veces En la guerra O pandemia No tradición Que viene del pueblo De familia Somos pueblo Al final Todo viene A confundir En lo mismo La tradición Que ya indicaron Bien tus padres Tus tíos Bien amigos Bien vecinos O sea El otro día Me contó una anécdota Muy bonita De un papón Papón conocido Mío Que decía Que empezó a ser papón Porque su vecino Le veía salir Las mañanas De viernes santo Le llamaba la atención Y no sabía muy bien Y hoy No dejaría De ponerse su túnica Por nada Y eso creo que es Muy emotivo Muy bonito Y eso Que hablábamos antes Del barrio de San Claudio De ese arraigo De ese compromiso Con la bienaventuranza De su parroquia Le decía Nuestra pregonera De este año La obra Cordero En algo muy bonito Que tituló La gente que sueña bonito Gente que sueña bonito En San Claudio Con esa Con esa cofadía Con esa Manera de vivir Y de ver Ahí está El tradicional El secreto De la bienaventurazo De elevar el paso al cielo Que se ha convertido Un clásico Una otra vez La imagen Al cielo Y esa vista Aérea De los pasos Mecidos Al ritmo De la agrupación musical De la cofradía Y esa Tradición De elevar Los pasos Al cielo Que la cofradía Ha incorporado Que existe En otros puntos Que la ha hecho suya Y ya pues Muy característica Y que Llevan haciendo Desde Desde el primer año Desde el año 1993 En el que la cofradía Procesiona por primera vida El sonido De la campana Que es también Otra particularidad Que se ha Incorporado A los pasos Generalmente Se golpeaba La propia vara De la propia vara Del paso Y en los últimos años Se han incorporado Otros elementos Quizás mucho más audibles Más campanas Los llamadores Y este Este plano Que nos proporciona El dron Que es absolutamente Espectacular Vemos la totalidad De la plaza De la catedral Que asiste Como un Con mirado De piedra Este espectáculo Fastuoso De color De luz De pasión De sentimiento Es joves santo Señoras y señores Es león Es semana santa Es primavera Lo estamos viviendo Lo estamos sintiendo Ha vuelto a las calles Y lo ha hecho Con fuerza Con generosidad Porque nadie Ha escatimado Ni un solo esfuerzo Ni un solo Recurso Para que todo esto Fuera Un éxito Para que la pasión Volviera a las calles Con esta intensidad Y con esta Plenitud Las mascarillas Aún presentes Pero Las miradas Como ven Siguen siendo Las mismas El paso titular De la Cofradía Que ha vivido Ya ese Momento Esperado Del sermón Que ha predicado El obispo Y que en unos instantes Volverá A los hombros De los 80 Braceros Portadores Que lo devolverán A su ser A su templo A su casa En el barrio De San Claudio Hay que mencionar También Chema Una curiosidad De esta Cofradía Que es la única Que lo hace En León Es que un paso Es llevado Por jóvenes Jóvenes papones Entre 13 Y 17 años Tienen todos Los Los braceros Es el primero De los pasos La Santa Cruz Y bueno Es la cantera La cantera De los futuros Papones A mí me parece Algo Muy interesante Y muy correcto Porque de repente Si no llegas Ahí al paso Y no sabes Jóvenes papones Realmente movidos Por ese rostro Del Cristo Moreno Que veamos en pantalla Y efectivamente El paso De la cruz Que también Tengo El famorano Ricardo Ricardo Flecha Y que Abre este cortejo Procesional En la mañana Del jueves Santo Jóvenes Naceros Que garantizan El relevo El necesario Relevo Generacional Las filas De las cofradías Naturalmente Bien Surtidas Provistas De jóvenes De niños Que garantizan La continuidad De las cofradías De las procesiones De la Semana Santa En una tradición Como comentábamos Con Julio Que se transmite De padres A hijos Y que Posiblemente Pues Crece En intensidad En este caso La raza Lejos de De generar Mejora Mejora bastante Qué bonito Qué bonito Eso que apuntaba A sala Que tengamos La cantera Que cuidemos La cantera Que cuidemos A los niños De la procesión Porque sin El patrimonio humano El patrimonio material Y el arte Es indiscutible Que es fundamental Pero sin el patrimonio humano Sin los hombres Y las mujeres Que hacen cofradía Que hacen Semana Santa Sería prácticamente imposible Que hoy Mantuviéramos la tradición Tal y como la conocemos Y eso Es algo Que hay que destacar Que hay que valorar Y hay que cuidar muchísimo A los jóvenes A los niños De la procesión Desde luego Los operadores De las cámaras El realizador Está empeñado En deslumbrarnos Porque estamos viendo Postal Tras postal Veíamos Esa trasera Del paso del Cristo Frente al rosetón El dron Un dron Ofrade Prácticamente Prácticamente es El paso aéreo Número 6 De la procesión Porque desde el cielo Está transportando Esas imágenes Que permiten evidenciar Que nos permiten Escudriñar De otra manera En lo que ocurre En el interior En el interior De la procesión En el que suceden Muchas cosas En el que se perciben Muchos matices Es una auténtica Fiesta sensorial El rostro Del Cristo Muerto Soportado Por la Madre A la que Imaginamos Devorada Por el dolor Que es Es la expresión Inequívoca De la De la Semana Santa En esta Jornada De Jueves Santo Preludio De El día Grande El día central Del Viernes Santo De tantas evocaciones De tantos recuerdos De tantos sentimientos Todos los días Los diez días Desde la morenica Del mercado Hasta las palomas Al vuelo En la mañana Del domingo De resolución Tienen Su personalidad Su particularidad Su sentimiento Ahí veíamos Justo el paso Que comentábamos La cruz La Santa Cruz Ahí la tenemos El paso infantil Efectivamente Empujan Cuarenta Braceros Que Se incorporó Por primera vez En mil novecientos Noventa y ocho Braceros Como decía Sara Entre trece Y diecisiete años Que tiene también Naturalmente Pues su Interés Es Un paso En miniatura Con todos sus Componentes Y ahí Y ahí pues Naturalmente Esa otra Secuencia Generacional Del niño Del joven Papón Agarrado Al cingulo Imaginamos De su padre De su abuelo De su tío Y un familiar Y un familiar Con la Postal De recordatorio En la En la Boca Magna Y así Pues otra de las Muchas tradiciones Que Encierra Las bandas En este caso La de la Cofraría De El dulce Nombre De Jesús Nazareno También veíamos La banda Titular Que acompaña Como no La ocupación Que acompaña Al paso Titular Que ya va Buscando Su sitio En el Concejo Ahora el Paso Del Nazareno El que Se incorpora A la Procesión Que continúa Su Recorrido Con mucha Diferencia De público Con los Papones De acera Los Papones De acera Fundamentales También En nuestros Recorridos Profesionales Y esa Procesión Descurriendo Por lo que Decíamos Antes Por la Vieja Ciudad Por las Calles Estrechas Por donde Realmente El origen De nuestros Cortejos Profesionales Las Cofradías Han sabido Encajar Y Encardinar Sus Recorridos Y Su Celebración De Actos Como si No hubiera Pasado Cuatro Siglos En el Tiempo Y Estamos Viendo Pues ahora Mismo Una Celebración En la Catedral Que sale Por la Vieja Ciudad Camino Del Viejo Monasterio De San Claudio O sea Que ahí La Cofradía Ha sabido Muy bien Diseñar Y Organizar Un Acto Que tiene Un Sentido Dentro De lo Que es Nuestra Semana Santa Y De Nuevo El Plano La Imagen Aérea Desde Los Tejados Desde De Las Tejumbres De Los Edificios Aportando Esta Perspectiva Impagable De La Plaza De Regla En el Momento En el Que Vuelven A sonar Los Cornetas Las Cornetas Los Tambores Los Pasos Vuelven Al Homero De Sus Braceros Y Continúan Su Recorrido En el Que Vivirá La Profesión Posiblemente Sus Momentos Más Bulliciosos Ese es en este tramo Final De la procesión La procesión Bien Madrugadora Que En este Segundo tramo Pues Concita Normalmente La Atención Del Público Que a esta hora De la mañana Julio Pues también está En otros puntos La saca Del Nazareno La saca De Angustias En Existantes El Perón Alcayo Toda la Ciudad De Semana Santa Toda la Ciudad De Semana Santa Es Un Momento Más Álgido Cumbre De Santo Bien Santo Sin Desmerecer Nunca Que Si no Hubiera Antes Y Después No Completaríamos Esa Esa Semana Esa La Semana De Pasión Y Es Verdad Que Hoy Bueno Pues Exposición De Pasos Montajes Ya Preparados Para La Procesión Y Ese Ambiente De Ciudad Que Se Vive Solo Una Vez Al Año Las Cámaras De Castilla y León Televisión Que Transportan Estas Imágenes Al Mundo Entero A través De La Cadena Justo En Este Momento La Sede Del Procurador Del Común De Castilla y León Se También A través De La Web A Todo El Mundo Miles De Castellanos Y Leoneses Y Otros Puntos Siguen Esta Señal Porque No Quieren Perdérsela Y También Muchos Leoneses Que También Quieren Verlo A través De Castilla y Televisión Hay Dos Formas De Verlo Una Es A través De La Televisión Y Otra Verla En Las Calles Y Ambas Son Complementarias Porque No Me Negarán Ustedes Que La Perspectiva Que Les Estamos Ofreciendo Es Muy Enriquecedora Y Aporta Matices Que Son Posiblemente Pasan Desapercibidos A la Mirada A pie De Calle A quienes Nos ven Desde La Capital Leonesa Bueno Recomendarles Que Hay Un Punto De Especial Interés Que Es La Recogida De La Procesión En Las Inmediaciones Del Templo Parroquial De San Claudio Eso Sí Después De Haber Vivido Esta Retransmisión Que Julio Sara Y Yo Estamos Realmente Disfrutando Mucho Porque Nos Está Haciendo Vivir Con Intensidad Pues Todos Estos Matices De Una Procesión Que Poco A poco En Estas Más De Tres Décadas De Historia Se Ha Ido Consolidando Como Una De De La Ciudad Posiblemente Dentro Las Cofradías De Más Reciente Creación Se A Que Más Hermanos Y Hermanas Tiene Y Que Grilla Con Luz Propia En Esta Mañana De Jueves Santo Con Sermón De Las Viraventuranzas Que Da Sentido A Este Cortejo En Que Los Hermanos Y Hermanas Han Hecho Penitencia Y Han Cumplido Con La Misión Que Les Es Encomendada Esta Catequesis Este Recorrido Catequico Del Jueves Santo Con Todos Esos Pasos Desde La Cruz Nazareno El Capidad Y El Padre De La Misericordia Que Veremos También Dentro De Unos Instantes En Suposición Que Bonita También La Estampa Que Nos Dejan Las 16 Cofradías Delante Del Pórtico A ver Si Lo Podemos Ver En Algún Momento Si Esta Es Una De Las Pocas Procesiones Las Que No Falta Ninguna Representación Cuando Hay Coincidencia De Actos La Cofradía Que Coincide Obviamente No Puede Enviar Un Representante A Una Cofradía Que Converja En Ese Horario Pero En San Claudio La Mira Venturanza Es Protagonista Tiene Ese Digamos Monopolio Profesional De La Mañana De Jueves Santo Lo Que Hace Que Las 16 Cofradías Hermandades Y Reales Y Real Hermandad Estén Presentes En Esa Presidencia Que Cierra El Contigo Y la Catedral La Catedral De León La Pulcra Leonina De Tantas Educaciones Este Templo Impresionante Exponente Inconfundible Del Gótico Leonés Y Universal Una Catedral Para El Mundo La De León Con Sus Kilómetros De Vidrieras Con Su Imponente Estructura De Piedra Testigo Imperturbable Durante Siglos Y Siglos Del Diario Acontecer De La Ciudad También En Los Días De Pasión En Los Días De Semana Santa Tan Especiales Como Este En El Que El Tiempo También La Metodología También Ha Querido Aportar Su Granito Importante De Arena En Forma De Luz De Cielos Despejados Que Hacen Como Decía Al Inicio De La Retransmisión Que Sea Uno De Esos Jueves Que Brillan Más En El Año La Mañana De Jueves Santo En Semana Santa En El Año Del Regreso Nombrabas Chema Las Vidrieras Y Es El Templo Es La Catedral Del Mundo Con Más Vidrieras Con Más Metros Cuadrados De Vidriera La Tenemos Aquí Y Así Tenemos Que Decirlo Proclamarlo Y Pregonarlo La Catedral Con Más Vidrieras Del Mundo La Catedral De La Luz La Catedral Que Aporta En Su Historia En Su Monumentalidad En Su Riquísimo Patrimonio En Sus Museos Que Aporta Tanto A Los Leoneses A Los Visitantes Uno De Los Monumentos Más Inconfundibles Del Catálogo Patrimonial De Nuestro País La Educación Musical Magnífica Educación Musical Vamos a Disfrutar Unos Instantes De Su Sol Eso Hijo Más De Unas years A To Table He Cuidado Unas A De Dire ¡Gracias! 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 El paso abrazo, el paso titular de la cofradía que reinicia, que reemprende su camino justo cuando ya termina el nuestro. Hasta aquí esta retransmisión de la procesión de las bienaventuranzas que les hemos ofrecido con la inestimable ayuda de mi amigo Julio Sabrina, querido Julio, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y enhorabuena a la realización que ha sido espectacular. Y también de mi querida amiga y compañera Sara Castaneda, muchísima gracias Sara. Muchas gracias Chema, ha sido un placer poder ver estas imágenes, estas estampas, como decías, continuadas. Gracias. Muchas gracias también por tu conocimiento y por tu pasión. Se lo hemos contado en directo, se lo hemos contado con la palabra y seguro que también con el corazón. Bienaventurados los que tienen puro su corazón porque ellos verán a Dios. Les hablo José María Mío, que sean muy felices. Adiós. Les hablo José María Mío, que sean muy felices.